Con la evolución de esta pandemia necesitamos estar unidos, ser fuertes y cada vez más empáticos, pero sobre todo es momento de ser compasivos, bondadosos y amorosos. Porque en momentos como estos no solo te necesitan los tuyos, en momentos como estos te necesitamos todos y ¿sabes qué? Contamos contigo. Porque cada persona es un mundo y todo el mundo importa. Para Natura y nuestra red de relaciones lo más importante es el cuidado de las personas, el cuidado de ti y el cuidado de los tuyos. Así que vamos a hablar qué son las crisis de ansiedad ante una situación como esta que estamos viviendo todos. Te necesitamos bien, te necesitamos feliz y te necesitamos fuerte. Una pregunta, ¿has tenido alguna vez una crisis de ansiedad? Personalmente yo sí, pero hay que tener calma, es parte del proceso y lo primero que tenemos que definir es qué es una crisis. Seguramente en el pasado has experimentado que tu zona de confort desaparece de la noche a la mañana y esto es algo a lo que tú has estado habituado y puede ser un tema de dinero o de hijos o de trabajo y ante una situación como esta te sientes vulnerable. Ahora, ¿qué síntomas se despiertan a partir de todo esto? Síntomas como taquicardia, problemas al respirar, pánico, escalofríos, hormigueo en el cuerpo, pero no te preocupes, déjame darte una serie de pasos muy fáciles de implementar. Paso número uno, hazte cargo de ti mismo. Me refiero a que aceptes que todo lo que ocurre es tu responsabilidad, tiene que ver contigo. Puedes pensar que es una tontería, puede ser que sientas que todo lo que te pasa proviene de causas externas como el coronavirus, la economía, tu trabajo y puede ser verdad, pero si tomas la vida como una responsabilidad personal es un gran paso. Tú tienes el poder de controlar tu vida, nunca dudes de ello. El poder que tienen los factores externos sobre nosotros podrán ser fuertes, pero finalmente tú podrás controlarlo. Paso número dos, mantén la calma. Aprende una técnica de meditación o de yoga o de atención plena. Debes lograr tener un estado mental de serenidad y control contigo mismo. Debes desarrollar una capacidad personal para generar una calma, es decir, debes practicar una técnica la cual es un procedimiento que cuando lo hagas de forma correcta y palatina, te producirá una sensación de calma y de paz interior. El secreto no está en la técnica, está en la constancia que tú lleves del proceso. No funciona inmediatamente, puedes incluso generar un poco más de ansiedad. Lo que ocurre es que cuando produces el estado de la calma, generas una mayor percepción de ti mismo. Y si lo estás pasando mal, no necesariamente será agradable al principio, porque tal vez te darás cuenta de tu realidad. Pero tranquilo, sé paciente. La respuesta de calma empieza poco a poco y llega en un momento en el que baja la ansiedad y aumenta la calma y no quiere resultados inmediatos. Esto requiere de disciplina. Vamos al paso 3. Aprende a manejar el daño. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida es muy dura. Hay circunstancias que afectan y que no puedes controlar y te producen miedo, tristeza o ansiedad. Pero hay un daño más potente, el que está bajo tu control. Por ejemplo, si te enojas por algo del trabajo y ese enojo hace que te molestes con tus seres queridos, ese es el peor daño. Pero es relativamente fácil cambiarlo. Primero, practica la técnica de mantener la calma. Sé que puede costarte el trabajo, pero debes hacerlo y se va a volver fácil después de que lo practiques. De una forma constante, obviamente. Si lo dominas, será más fácil controlarte y para ello debes estar tú convencido de querer cambiar tu vida y de quererte sentir mejor. Paso número 4. Entiende la situación. Comprende por qué estás pasando. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás estresado? ¿Por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo? Normalmente no entendemos lo que pasa. Estamos atrapados en un sufrimiento y entonces tienes que empezar a comprender por qué hay momentos donde no tienes miedo. ¿En qué situaciones te sientes ansioso o en qué situaciones no? Entonces empieza a desarrollar la capacidad para darte cuenta de lo que realmente estás sintiendo, lo cual hará que cambien tus emociones. Y después de analizar todo lo que te pasa, resulta que probablemente te darás cuenta que no tienes miedo, que tal vez tienes ira, por ejemplo, o tal vez llegan a ti sentimientos de anhelo o necesidad de aceptación o de amor. Los sentimientos no son precisamente peligrosos, simplemente te informan de algo que te conviene saber en el momento. Y hasta que no lo escuches, no se van a callar, no se te va a quitar. Es por eso que las emociones negativas, en lugar de convertirse en sentimientos, se van al cuerpo. Generan dolores, generan enfermedades, generan trastornos alimenticios. El cuerpo no está hecho para aliviar con estos sentimientos. Por otro lado, también se pueden ir al cerebro racional, a la inteligencia, y se convierten entonces en pensamientos obsesivos, en incapacidad para recordar, en distracción, en incapacidad o de concentrarte. Paso número cinco. Reflexiona cómo quieres que las cosas sean. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Hay veces que si ves todo hacia atrás, te das cuenta que estás bien, que no estás tan mal y puedes dejarlo como está porque vale la pena seguir luchando. O por el contrario, si quieres que las cosas sean diferentes, padrísimo, simplemente acciona. Paso número seis. Decide qué tienes que hacer para que las cosas sucedan de forma positiva. ¿Has escuchado hablar de la proacción? Es decir, la capacidad que tienes de actuar hacia el futuro. La proacción es lo contrario a la reacción. Este último es simplemente responder de forma automática y sin conciencia a lo que sucede en tu exterior. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Piensa claramente qué tienes que hacer para sentirte mejor, para estar bien, para salir adelante. Una vez que sabes que tu vida depende solo de ti, que eres capaz de mantener la calma, que tienes claro el sentido que da tu vida, el sentido que tiene tu vida, entonces ya puedes decidir qué hacer. Y último paso. Sé empático y compasivo. Cuanto más feliz es tu entorno, más feliz serás tú. Así que son momentos donde necesitas ser más empático, más comprensivo y más bondadoso. ¿Sabes por qué? Porque incrementa tu serotonina en el cerebro, lo que aumentará tu ánimo, mejorará tu salud y tendrás un sentimiento de alegría. Pero sobre todo, te ayudará a sentirte mejor y más feliz. Te lo prometo. Espero que estos pasos te sirvan para sentir alivio, paz y calma. Y sobre todo, para controlar cualquier emoción negativa que te invada, porque queremos verte bien a ti y a los tuyos. Y recuerda que en Natura, cada persona importa.